¿Alguien apoyando? Venimos, muchas de las gentes. Somos rey, somos rey. Ay, qué padre, somos rey. Oye, qué padre que vengas a Monterrey. Y tus redes... Hacia de México. Va muy bien, porque al final estás como construido una comunidad. Sí, la verdad, tenemos una comunidad muy bonita. Mi señoras, así les digo. Sí, perdón. Bueno, nos estabas contando. No, vente por acá. Sí, acá. Aquí, aquí. Gracias, Pedro. Bueno, nos contabas, estás construyendo una comunidad importante. Sí, muy contenta, la verdad, con mis señoras, así les digo. Y sí, muy feliz. Oye, cuéntanos qué proyectos hay también. Tienes proyectos en México, tiene mucho que no te veamos por acá. ¿Sabes qué? Sí, vengo muy seguido con distintas marcas, activaciones, hacer imagen de... Entonces, sí, pero no es tanto de medios. Chorito, inevitable no preguntarte por esta separación. ¿Cómo estás? Se han dicho muchas cosas. Estoy bien, gracias a Dios. Siempre se va a decir mil cosas, siempre van a haber mil versiones. La verdad, la sabemos Ernesto y yo. Y no estamos peleados. Yo no tengo ningún problema con él, ni con Lupita, ni con Adela. Pero es un ejemplo para muchas mujeres. Pero es un ejemplo para muchas mujeres. Por parte de él, es tu enfermado, ¿no? Creo que eso le correspondía al hablar. A mí no me gusta estar hablando de este tipo de cosas. Pero estás tranquila, estás... Estoy muy tranquila, estoy muy en paz, estoy contenta. Sí, es una etapa padre, estoy contenta. En caso de que haya sido una infidelidad, ¿no crees que sea una oportunidad de hablarlo en estos tiempos de sororidad que se dice? Creo que no me corresponde hablarlo. No quisiera yo hablarlo, entonces... Y aparte, pues, digo, errores cualquiera los puede tener. No pasa nada. Esta fue una decisión en conjunto. O sea, fue un ya. Hasta ahí llegó. No fue porque sucedió algo, no. Fue un ya. ¿Y cómo se lleva a cabo...? Porque también eso es una parte muy importante para ustedes. No te escuché lo primero, ¿verdad? En el caso de tus hijos, también me imagino que lo enfrentaron junto con ustedes porque eso es parte importante. Sí, Ernesto y yo hablamos con los niños totalmente. O sea, no hubo como que, ay, yo hablé con ellos y los quise hacer de mi lado, o Ernesto con ellos, y para nada. O sea, siempre fue ver por el bien común de nuestros hijos. Hablamos juntos con los cuatro, o sea, en individual con cada uno, pero Ernesto y yo juntos. Entonces, y seguimos así. Todas las decisiones, permisos, todo es Ernesto y yo en... ¿Cómo tomó tu ex-suegra Lupita, pues, esta decisión que tomaron Ernesto y tú? Fíjate que bien, o sea, sin problema, todo estaba perfecto. Ernesto dejó un poquito abierta la posibilidad de regresar. A lo mejor se podría pensar en eso. No. Definitivo. Te iba a dedicar una canción, ¿supiste eso, Charita? Una canción muy buena, dentro de la historia, quizá. No sé, todavía no lo he escuchado. Va a sacar un disco increíble. Yo ya escuché alguna... Es que se escucha madurez, esta decisión. A ver, es el papá de mis hijos. Es lo que mucha gente no entiende o no se acuerda. Y, pues sí, sí nos divorciamos, pero vamos a tener a nuestros hijos que de por vida, va a haber un vínculo ahí. Entonces... ¿Qué es la educación que le usó a todos? Pues mira, ahorita estoy muy enfocada en mis hijos, mi trabajo, disfrutando de mis amistades. Estoy, la verdad, gozando. Estoy muy contenta. Muchas gracias, Charita. Te queda el gran radio. Te agradecemos. Gracias, papá. Gracias, Charita.